Claro, metí el 1 de frente, después la número 2, agarré el remolino y cuando ya salió la número 2, le metió el 3. ¡Buah! Creo que le he dado demasiado pronto. Pero es que me los estás deleteando, tío. Ahora sí que están cayendo, claro. Al principio, ¿sabes? Es que el nerfeo que cogieron las picas hace un tiempecillo, les ha jodido mucho, tío. Pero sí, pueden poner ellas. Me han quedado 8, o sea, no me han quedado tampoco tan menos. Sí, sí puede llegar a romper entonces a la unidad, pero en lugares cerrados, al final sí llegan a ser efectivas esos porterachos. Porque he notado que sí, al comienzo llegaron 4, solamente 3 o 4. Sí, pero recuerda que las picas, en general, cuando son efectivas es al principio, porque el pico es lo que hace daño. Pero una vez que atraviesan ese pico, a melee ya no hacen daño, ¿sabes? Ahí tienes que darle a la V, básicamente. Gracias.